Hola, ¿qué tal? La zorra, el gallo y los perros Hambrienta una zorra embistió a unas gallinas y a un gallo Las cuales, para librarse de ella, se subieron a un árbol Viendo la zorra que no podía subir a él, habló al gallo de esta manera Amigo, buenas nuevas te vengo a traer Ayer se firmaron las paces entre todos los animales De suerte que no habrá más riñas ni enemistades entre nosotros Y así te ruego que bajes con las gallinas y nos reconciliaremos Pues deseo darte un abrazo El gallo que desde lo alto del árbol vio venir hacia aquel sitio dos lebreres Entonces, respondió a la zorra Mucho me alegro de esa nueva Que seguramente es cierta Pues veo venir dos perros Que serán los correos portadores de la noticia Entonces, dijo la zorra Mucho siento no esperarme Pero es preciso que me vaya ¿Por qué temes? Dijo el gallo ¿No hay paz entre nosotros? Te ruego que no te vayas Pues luego que estén aquí los correos Bajaré Y celebraremos juntos las paces Como tú decías La zorra, a pesar de todo esto No quiso esperarlos Y salió huyendo Moraleja Muchas veces con palabras amistosas Nos quiere engañar el enemigo Es menester, por tanto, vivir advertidos